En estos días estoy diciéndome y diciendo una frase de proverbio que dice Cuando los malos gobiernan el pueblo gime, el pueblo siente dolor Cuando los buenos gobiernan el pueblo ríe Yo siento que tú eres un hombre de fe antes que todo Pero siento que tú eres un artista en quien se puede depositar la confianza y el futuro de la salsa Él es un artista que se mantiene imperturbable, tranquilo, es un hombre decente Revestido de paciencia, revestido Gracias Harry, gracias Los momentos van y vienen, la vida es una ola que sube y baja Lo importante es mantenerte siempre firme e incólume ante lo que tú quieras lograr en la vida Y nosotros, gracias a Dios, nos hemos mantenido así Siempre estamos trabajando, siempre colocando temas Siempre representando a nuestra hermosísima República Dominicana En playas extranjeras, bastante bien Y entiendo que me han dado la responsabilidad de hacerlo y de representarlo Y lo estamos haciendo dignamente y agradezco que el público así lo haya entendido En la cuora esta noche Definitivamente Atención, confirmado, oficial, oficial Para San Juan de la Maguana y luego para la cuora esta noche con Eddie Herrera, Miriam Cruz Jan Ford, Edwin, el futuro de la salsa Ahí estaremos en tremenda fiesta Están todos invitados aquí, todos y todas ¿Cuáles son esos planes que tiene Alex Matos para el próximo año musicalmente hablando? Bueno Harry, ya nosotros estamos lanzando nuestro segundo álbum Dios mediante en febrero, Michael Salsa, sabor y sentimiento Así se llama Así se llama el álbum primicia para este programa Salsa, sabor y sentimiento Así se llamará mi segundo álbum que ya está listo Viene con featuring importantes Con figuras muy importantes de la República Dominicana Viene con composiciones de también cantautores dominicanos muy fuertes Yo creo que será un álbum maravilloso Y nuevamente apostando al balance ¿Cuál es el balance? Adaptaciones e inéditas Mitá y mitá Mitá y mitá Mitá y mitá Un 50 ¿Qué proceso es el momento, Michael? Para nosotros agradecer a toda la gente Los patrocinadores que han hecho posible este programa especial La verdad que estamos contentísimos A nuestra gente de Nene, a Nancy con su vara Bueno, a la gente que han traído un bufete Que es lo que te encanta a ti Ay, ay, ay Me encanta, me gusta, me gusta Gracias a todos ellos por creer una vez más Por apoyarnos siempre Yo quiero agradecer y bendecir a ustedes A este programa Por ser una puerta abierta No solo para el talento ya establecido Sino para todo aquel que entienda que tiene talento Ustedes son una puerta abierta Y por eso Dios les bendice grandemente Y bendecir a mi pueblo dominicano en estas navidades Pasamos por una lamentable tragedia Con el asunto de las lluvias y las inundaciones Pero con Dios por delante Eso será superado porque lo que se perdió Fueron cosas materiales y eso se recupera Alex, gracias Gracias a ustedes Que te vaya muy bien Amén, amén, gracias Y seguimos hacia adelante 2017 Todo listo Para adelante Con ese álbum nuevo Con Dios, ahí vamos Alex Matos En vivo En el número uno ¿Qué esperas para descargar la aplicación de Telemicro? Disfruta en tu celular o tableta De toda nuestra programación en vivo Además de videos, estaciones de radio Avances de telenovelas, noticias Y mucho más Sigue a Telemicro en todo momento Disponible en Apple Store y Google Play